Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y quiero enviarle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos, para alertarlo de la campaña de la guerra mediática, comunicacional, psicológica, que se desarrolla en los medios internacionales y en especial en los medios de comunicación de los Estados Unidos contra Venezuela. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump, como ya toda la opinión pública conoce. Se ha adelantado una campaña brutal de falsas imágenes, de imágenes trucadas, de imágenes montadas. No creas todo lo que te dicen los medios televisivos y los medios de comunicación de Estados Unidos. Te lo digo desde el corazón. Como no pueden inventar que Venezuela y Maduro tenemos armas de destrucción masivas para intervenirnos, ahora inventan todos los días alguna imagen, alguna noticia para, en una jauría, contra Venezuela justificar una intervención contra nuestro país. Te llamo a la conciencia. Te llamo a la solidaridad. Te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz, orgulloso de nuestra historia y de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Somos un pueblo que... Tenemos una democracia sólida. Somos un pueblo que estamos atendiendo los problemas, que surgen todos los días, como surgen en cualquier sociedad. Somos un pueblo que merece respeto. En nuestro país queda la mayor reserva petrolera del mundo entero, certificada. Y los ojos de quienes dirigen el imperio en Estados Unidos quieren ponerle la mano a nuestro petróleo, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia. No, nuestro petróleo nos pertenece a nosotros. Estamos certificando la primera reserva de oro del mundo. Tenemos certificada la cuarta reserva de gas del mundo. Somos un país de grandes recursos energéticos, de grandes recursos naturales. Esa es la verdad verdadera de por qué el ataque incesante contra Venezuela. Así que yo llamo a un despertar de la conciencia, un despertar de la solidaridad en los Estados Unidos. Y no permitirle al presidente Donald Trump y al grupo de extremistas que lo rodea, John Bolton, Mike Pompeo, a la CIA, a Mike Pence, no permitirle al grupo de extremistas imponer sus mentiras sobre Venezuela, el golpe de Estado que apoyan y apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia. Espero mucho de ti, ciudadano, ciudadana estadounidense. Aquí en Venezuela tienes un hermano. Soy un admirador de la historia de los Estados Unidos. Y además conozco muy bien. He manejado yo personalmente en Boston, Philadelphia, Baltimore, Nueva York, Washington. Conozco a profundidad desde abajo a los Estados Unidos. Y deseo tener relaciones de respeto, de cercanía, de cooperación con todos los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mucho más grande que Donald Trump, mucho más grande. Y quiero tener relaciones buenas y resolver nuestros problemas. Vayamos por la vía de la diplomacia, de la paz. Pido respeto para Venezuela. Y pido el apoyo del pueblo de los Estados Unidos para que no haya un nuevo Vindan. Y menos aquí en nuestra América. Pido paz. Pido respeto. Y estoy seguro que vamos a ir por el camino de la senda histórica. Porque estamos en el camino correcto de la historia. Estamos en el lugar correcto de la historia. Muchas gracias.